Definitivamente, este ha sido el año de las ausencias. Nos faltaron los besos y los abrazos. Nos privaron de ver a nuestros seres queridos. Nos robaron la ilusión y nos dejaron sin la libertad de vivir como siempre lo hicimos. Demasiadas personas nos han abandonado por este maldito virus. También nos quitaron la pelota y nos dejaron sin el mayor alimento para nuestro corazón azul y blanco. Nos faltó recreo, nos faltó fútbol, nos faltó el decano de mi alma. Y ahora que volvió el fútbol, nos faltas tú. ¿Cuántas veces hemos pedido sobre el césped tu presencia en las gradas? ¿Cuántas veces hemos soñado con volver a verte a nuestro lado? ¿Cuántas veces hemos necesitado tu aliento, tus palmas, tus cánticos, tu calor? Aún no sabemos cuándo volveremos a vernos en el estadio. Todos. Lo que sí sabemos es que vuestro corazón late al mismo ritmo que el nuestro cuando estamos en el campo. Que vuestra fidelidad está por encima de este virus y de todo lo que venga. Por eso, solo podemos decirte gracias. 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 Este año ha sido muy duro. De nosotros depende que todo esto acabe cuanto antes para poder vernos de nuevo y abrazarnos. Y disfrutar de nuestro decano como siempre lo hemos hecho. Por eso, te pedimos que cuides a los tuyos. Que cuides a los que tienes a tu alrededor. Porque así también estarás cuidando a tus reques. Para este año 2021, pedimos salud, responsabilidad y solidaridad. Ese es el camino para salir hacia adelante. Sabemos que estas navidades van a ser distintas. Y que no podremos juntarnos todos los que siempre lo hemos hecho. Es momento de pensar en la salud de nuestra gente. En el porvenir de nuestros hijos. En el empleo y en el futuro de los negocios que tan mal lo están pasando. Confiamos en ti. Y que no nos falte el decano. Siempre Recre. Feliz Navidad.